Bienvenidos a Atmosland, el día de hoy presentaremos How I Met Your Father en su primer capítulo de la segunda temporada. Episodio 1 de la temporada 2 llamado, Cool and Chill, no te hará reír a carcajadas, pero sí te hará sentir como si estuvieras volviendo a la calidez de una casa familiar. Los personajes siguen siendo peculiares y simpáticos, y el elenco hace un gran trabajo para hacer que nos agraden. Nos integramos fácilmente en sus vidas y trayectorias, recogiendo los hilos donde los dejamos la última vez. En ese sentido, la escritura es hábil y mantiene el encanto de la temporada anterior. Con tres hombres diferentes en juego en este episodio, de cómo conocí a tu padre realmente vuelve con un estallido. Fue divertido y emocionante, aunque no todos los chistes funcionaron. Ellen todavía parece relegada a ser la parte cómica de la serie. Y la parte al final del episodio es definitivamente solo un cebo para mantener a la gente viendo, pero todavía quedan 19 episodios más para que estos dos personajes demuestren su valía. La escena en la que todos bailan el Big Side, cumpliendo el sueño de Sid y dando a su día de bodas con Hannah un recuerdo feliz, es el tipo de cosa cálida y sana que, como conocí a tu padre, realmente sabe hacer bien. La unión de los personajes realmente brilla a través de estas pequeñas cosas. Es bueno volver al mundo de Sofie. Esperemos que la serie vaya mejorando con el paso del tiempo y pueda ser al menos una parte de lo que como conocí a tu madre fue. Eso es todo por hoy. Si quieres más videos y reseñas así de cómo conocí a tu padre, no olvides dejar tu like.